¿Pensando en rehabilitar tu vivienda o edificio? El Colegio de Arquitectos de Málaga te informa sobre las ayudas del Plan Ecovivienda en su oficina de rehabilitación. Encontrarás al mejor gestor, un arquitecto o arquitecta colegiados. Del 10 al 12 de noviembre, el Colegio de Arquitectos de Málaga te espera en el SIMED, en el Palacio de Ferias de Málaga.